Hola amigos de Maricor, les vamos a enseñar cómo nosotros podemos agregar un icono de Whatsapp dentro de nuestra página web. Lo vamos a desarrollar con Wordpress y Elementor. Vamos a citar una animación tipo push. Si nos acercamos tenemos un efecto de empuje. Por el lado tenemos el Wordpress donde nosotros tenemos que tener actualizado el plugin de Elementor. Dentro de Elementor nosotros vamos a crear una nueva plantilla desde la opción de plantillas, slash y popups. Dentro de estos popups nosotros vamos a crear esta nueva plantilla, agregar un nombre y vamos a insertar el icono de Whatsapp. Vamos a crear la API de Whatsapp. Después vamos a cambiar el contenido, el estilo y la posición del icono de Whatsapp. Vamos a ubicarlo exactamente en la parte inferior derecha de nuestro sitio web. Seguidamente vamos a entrar a las condiciones y disparadores del popup. Vamos a realizar algunas configuraciones para que se evite cerrarse este icono de Whatsapp. Entonces ya estamos en Wordpress. Nosotros nos vamos a ubicar dentro de plantillas. Vamos a dirigirnos a popups. Colocamos añadir nueva. Elegimos el tipo de plantilla. En este caso sería un popup y vamos a colocarle el botón de Whatsapp. Ponemos crear plantilla. Nos van a salir varios popups dentro de la biblioteca de Elementor. Para este caso nosotros solamente lo vamos a cerrar y vamos a crear uno nuevo. Una vez aquí nosotros vamos a agregar el widget de icono. Nos vamos a la sección de widgets y ponemos icono. Seleccionamos, arrastramos y soltamos. Drag and drop. Por defecto se habilita un icono de una start o una estrella. Seleccionamos el icono. Hacemos apertura de la biblioteca de todos los iconos. El icono que vamos a utilizar será el primero. Ponemos insertar. Para la creación de la API nos vamos a ubicar dentro de enlaces. Abrimos las etiquetas dinámicas y vamos a buscar esta etiqueta dinámica de contact URL. Una vez habilitado ahí abrimos el contact URL y vamos a seleccionar tipo Whatsapp. Asciendamos el número. Vamos a colocar el número de Mario Core. Alguna recomendación. No incluyamos un signo más ni tampoco incluyamos paréntesis. Primero es 5-1 en el caso de Perú. Ya para otros países. De repente estamos en Canadá, en México, en Brasil. Ahí podemos incluir cada uno de esos códigos. Brasil 5-5, México 5-2. Seguidamente el código y el prefijo telefónico incluimos el número de celular. Ya con esta prueba seleccionamos el icono y nos direcciona al Whatsapp de Mario Core. Algunas recomendaciones adicionales aquí. Para que no se cierre la ventana abrimos en una nueva ventana. Si nosotros queremos agregar algún texto o de repente algunos emojis, tendríamos que hacerlo desde otra plataforma. Esta plataforma de Wild Links nos permite a nosotros crear los enlaces para Whatsapp con algún texto o algún emoji predeterminados antes de enviar al cliente. Pegamos el número telefónico de Mario Core. Agregamos un pequeño texto y aquí al final agregar un emoji. La vista previa lo tenemos aquí y seleccionamos generar mi Wild Link. Ponemos vista previa y tenemos cómo quedaría el mensaje. Finalmente generamos el Wild Link y se genera un enlace para que puedas limpiamente copiar el link. Colocamos directamente el enlace. Vamos a cambiar la vista dentro de contenido. Nosotros vamos a dirigirnos a ver y vamos a asentarle una vista en modo apilado. La forma es en modo círculo y nos vamos a dirigir a estilo. Dentro de estilo nosotros vamos a colocar el color característico de Whatsapp. Abrimos el color principal y pegamos en el código hexadecimal aquí. El color secundario tendría que ser en este caso blanco. Vamos a cambiarlo. Todo hexadecimal en F. Tamaño lo vamos a dejar en 25. Tamaño estándar. Ustedes lo pueden ir variando. Entonces seleccionamos al pasar el cursor y le vamos a asignar el color principal y secundario. Faremos el mismo código hexadecimal. El color secundario sería blanco. Dentro de la animación nosotros vamos a asignar una animación tipo Push. Si nos acercamos tenemos un efecto de empuje. El tamaño también lo vamos a dejar en 25. Vamos a cambiar la posición para que esté en la parte inferior derecha. Para eso nosotros nos vamos a ir a ajustes. Dentro de ajustes vamos a ubicarlo a la derecha y a nivel de vertical abajo. Entonces ya tenemos ubicado nuestro icono en la parte inferior derecha. Vamos a cambiar el weight o el ancho. Vamos a colocarle unos 100 y ponemos enter. Ya vemos que se reduce. Vamos a quitarle el overlay de ese fondo negro que ustedes están viendo ahí y vamos a quitarle la opción de close button. Es este cierre que tienen aquí. Desactivamos el botón de close button. Dentro de ajustes de pop-up nosotros vamos a agregar un fundido hacia la derecha o fade and right. En la duración de esta animación lo vamos a dejar por efecto 1.2 y dentro del avanzado nosotros vamos a evitar que este pop-up se cierre. Entonces nosotros vamos a activar estas dos opciones. Prevenir que se cierre con la superposición o el overlay. Y vamos a prevenir que se cierre cuando el usuario hace clic en escape o la teca escape. Y finalmente ya para el fondo cuadrado nosotros nos vamos a ir a estilo y dentro de estilo vamos a colocar un fondo transparente. Colocamos color y ponemos transparente. Ustedes lo pueden ubicar con este código hexadecimal. Son 6 Fs y 2 0s al final. Vamos a quitar la sombra. Le vamos a colocar sombra de la caja por defecto y ahí vemos que ya el fondo se desapareció. Esas condiciones se habilitan cuando nosotros queremos publicarlo. Si seleccionamos publicar ya se nos habilita la ventana de pushing settings o ajustes de empuje. Dentro de condiciones agregamos nueva condición. Siempre que esté incluido en todos los sitios ya para los traders o disparadores. Activamos el one page load y vamos a colocar un segundo. Es decir que se inserta este pop-up de whatsapp dentro de un segundo. Colocamos next y finalmente save and close. Dentro del principal ahí lo tenemos. Si vamos a servicios también se estaría cargando. Ahí está. Si seleccionamos se abre una ventana nueva. Tenemos nuestra happy whatsapp. Listo. Gracias amigos de Maricor.